Hola, ¿cómo están todos? Les cuento que para este jueves 22 de diciembre ya el verano entre nosotros y el calor va a ser moneda corriente en gran parte del país, afianzándose en el área central, en el norte argentino, en parte de la Patagonia, pero atención, de la mano llegan las lluvias y tormentas de variada intensidad. Para el jueves en la provincia de Córdoba, con el correr de las horas empezará a aumentar la nubosidad. Será una jornada de ambiente cálido a caluroso en horas de la tarde principalmente, con máximas cercanas entre los 36, 37 y hasta los 38 grados. Además, tendremos un ambiente bastante húmedo por la acción del viento del sector norte, rotando hacia el nordeste, regalándonos estas temperaturas máximas. Con el correr de las horas, tal como les decía, aumentará la nubosidad y de la mano puede traer algunas lluvias y tormentas de variada intensidad, focalizándonos en el sur de la provincia de Córdoba, también alcanzando al oeste provincial y pueden llegar en horas de la noche sobre el final de la jornada a la ciudad capital. No es un dato menor de que el extremo sur provincial se encuentra bajo alerta amarilla por el fenómeno de tormentas fuertes que pueden incluir la abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ráfagas de viento y la ocasional caída de granizo. Y les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias.